La partida que vamos a ver es entre Aroñan y Enan, el torneo de Wuhan C, la Castile. ¿Torneo al que tu fuiste? Sí, afortunadamente pude participar en el torneo C y fue una experiencia... ¿En el que quedaste segundo rozando al primer puesto? Quedé segundo, sí. Lamentablemente no alcanzó para conseguir el campeonato, pero llevo muy buenos recuerdos de esa experiencia. Y entre otras cosas, durante esta partida, pude ver un poco en vivo. ¿Rever a los grandes del mundo en directo? Sí, sí. Siempre es muy motivante, por supuesto. Bueno, esta partida no es una partida despareja como la anterior que vimos. Aquí tenemos dos jugadores como Aroñan y Enan, que son los mejores del mundo. Posiblemente, si elegimos los cinco mejores jugadores del mundo en este momento, estos dos estén. Al fil de tres eligió Aroñan y se jugó la Oriente Mirano. ¿De qué es el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro?